Buenos días, señoría. Otra vez desde aquí, desde este jolgorio de habitación. Por Dios. La verdad es que uno no sabe lo incómodo que puede llegar a ser una habitación de hotel hasta que no te vienes a vivir a una habitación de hotel. No estar de vacaciones, no. A vivir, ¿sabes? Que ayer por la tarde llovía, que de hecho hoy también llueve. Mirad, mirad. Un día raro. Uno hace hoy también. Por lo visto ahora, me dijo Sebas que son épocas de lluvias, ¿no? Y va a noviembre. Es época de lluvias, que luego sales y hace un calor de morirte. Pero cuando llueve aquí, llueve como mogollón, ¿sabes? Entonces ya ayer por la tarde estábamos cansados, los niños siguen levantándose súper pronto. Sebas no sé si se despertó a las 5 de la mañana también, así que dijimos, mira, no salimos de casa ayer en toda la tarde. Claro, ahí te das cuenta de que estás en una habitación de un hotel, ¿sabes? Que nos faltaban un montón de cosas, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ya tenemos ganitas, pero no queda nada para que nos den la casita. Tenemos una misión hoy súper importante, tenemos varias cosas importantes hoy, pero la misión importante es completar... Buenos días. Buenos días, aquí es que me encontraba. El móvil, es que andamos con cuatro móviles, es que rollo. La misión es notarizar los documentos, que al final el sábado después de recorrer tres o cuatro oficinas de UPS y UPS. Hay que notarizar. Hay que notarizar. El contrato de la casa para que te dejen entrar en el colegio. Claro, porque ¿qué pasa? Que para eso te piden, que ya os lo conté en otro vídeo, te piden que sea un recibo de la luz, un recibo del agua. Todavía entramos el día uno, con lo cual todavía no tenemos recibos. Entonces, ese contrato... Sí, que hay que presentar. Es lo que nos vale, pero no tarizado. Pero puede que hoy tengamos una sorpresa. Ay, sí, creo que sí. Y podemos ver la casa. Podemos entrar dentro de la casa. Creo que sí. Porque le he dicho, oye, déjanos, hasta el día 31 no podríamos entrar y resulta... Todavía no está fijo si el día 31 dormimos allí o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero todavía no está fijo porque en teoría las llaves nos las dan el mundo. Pero yo creo que le vamos a dar pena al hombre. Sí, nos dijo el día en principio. Pero le he dicho que sí podemos tomar medidas y con la excusa ver la casa y por tanto la oí vosotros. Ay, por favor, quiero ver la casa. Aunque hoy no hay luz, pero bueno, da igual, quiero ver la casa. O sea, ¿me subes? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, que todavía no estáis listos. No, bueno. Mira a tu hermano, sí. Ok, cierro el ejercicio, ¿eh? ¿Cierro? Bueno, venga, vale. Chao. Mira quién está ahí. Mira. Ay, que se están persiguiendo. Espera, que son dos. Mira, 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 mira. Ahí está la otra. Ay, me encanta, mira. Ven ahí, alargo. Mira la otra ahí. Y la otra está ahí, que ha cogido una bellota, ¿no? ¿Qué ha cogido? Hay una señora aquí en este hotel que creo que es cubana, yo creo, por el acento tal, creo que es cubana. Más maja. Es de mantenimiento. Hijo, más maja, de verdad, siempre que les ve, siempre que nos ve. Ella ya sabe que nos mudamos. O sea, en melones. Tengo de melocotones. ¿Melocotones aquí? Sí, mirad el melocotón ahí. Puede ser. Y más maja cada vez que nos ve. Y chicos, ¿y cómo vais? Y ya sabéis si vais a entrar el día 31. O sea, como que se sabe todo. Y los chicos, ¿qué tal han dormido? ¿Y hoy se han despertado pronto? O no, o tal. Y se han hecho unas charlas y tal. Y justamente me contaba ella que ya llegó a Miami con 38 años y una niña de 5 años. 39, uno de 5, uno de 7. O sea, y más maja ahora acabamos de estar hablando con ella y tal. Y me contaba que ella hace de babysitter para su hija para los fines de semana y tal. Digo, bueno, digo, esto es algo que allí en España se lleva a que los peques se queden con los abuelos, ¿sabes? Digo, nosotros ahora, pues en nuestras miras no está dejada a los niños con nadie para salir. Pues no. En todo caso, que tuviéramos que ir a trabajar, pero en realidad me tendría que ir yo. Entonces, no tendríamos a nadie a quien dejar a los niños, pero tampoco es nuestra prioridad. Ahora mismo buscar a alguien. Entonces, os estaba contando, pues eso, cómo hacían aquí el tema de los babysitter, cómo hacía ella con su hija y con su nieta cuando se quedaba con ella y tal, donde vivía. Pues que le habían dado ahora, le habían regalado para Navidad a su hija y su yerno un down payment, me ha dicho. Que yo creo que es como una especie de cuenta, como de depósito de cuenta para que luego a ella se pueda comprar un coche y la que daba la letra como a 300 dólares. No sé, más maja, de verdad. O sea, súper maja. Mira, esto me llama mucho la atención y es que tú aquí, en casi todas las calles, así puedes hacer un cambio de sentido. Que para nosotros en España esto estaría como fatal. Se ve una pirula. Total, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues aquí, en todas las calles que tienen como una intersección, bueno, como un carrilcito a la izquierda o a la derecha, en todas puedes hacer un cambio de sentido. Y a mí me da la sensación como de que estamos haciendo lo fatal. Semáforos, aunque sea un semáforo en rojo, tú puedes girar normalmente a la derecha. Si no puedes girar a la derecha con el semáforo en rojo, lo pones, ¿vale? En este caso no, porque nosotros vamos a coger como la vía esta de servicio. Pero si hay una intersección allí en ese semáforo, ¿veis? Tú podrías ir a la derecha aunque estuviera en rojo, ¿vale? Y si no hubiera nadie, claro, obviamente. ¡Ajá! Ya tengo los documentos. Estamos en UPS Store. Y yo creo que hoy vamos a tener más suerte. ¡Adiós! Me toca a mí. Yo creo que hoy vamos a tener más suerte en que nos notaricen los documentos, porque además hemos estado mirando en la web que justamente hoy aquí había notario. ¿Cómo he hablado inglés? ¿Quién tiene los documentos notarizados? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? Hijo, ¿qué? Yo creo que rápido va. Sí. Muy bien. ¿Qué? Bueno, por favor, por favor, ¿podrías contarles? Por favor. Muy bien. ¿Has hablado inglés perfectamente? Yo no entendía nada. Era inglés, hombre en inglés, él no entendía. Muy bien, muy bien. La verdad que es todo un papeleo. ¡Adiós, autobús! ¡Adiós! ¿Quién empieza mañana el cole? ¡Qué fuerte, chavales! Que vais a empezar ya. Por favor, qué nervios. Yo es que me quiero venir con vosotros el primer día. Es que claro, ¿y yo? ¿Y mi cole qué? ¿Puedo ir contigo el primer día al cole? Oye, yo quiero. Pues podemos. ¡Gracias! Nosotros también, claro, pues podemos, porque como somos nuevos, nos dejan mañana venir a las siete y media, de siete y media ocho, desayunan. ¿A las siete y media? A las siete y media. Me dice, es un ratito, vienen y desayunan. Y dice, si no, pues a las ocho. Pero salen a las dos. ¿A las dos? Claro. Es de siete y media a dos. A ver, es que empiezan una hora y media, ¿no? Más o menos es el mismo horario, pero antes. El cole me parece una pasada. ¡Qué colegio! ¡Qué trato! ¡Qué... Me encanta! Entonces mañana nos dejan entrar con los peques, nos ponen una tarjetita y nos dejan ir con ellos a su clase, acompañarlos y a conocer a sus profes. Mola, mola, mola. Mola mucho. ¡Ah! ¡Qué verza de sentimientos tiene! ¡Ostras, tío! A mí, por ejemplo, mañana va a ser un día... A mí me va a costar, porque claro, nosotros ahora, ¿qué hacemos? Mañana les dejamos en el cole y nos volvemos a nuestra habitación del hotel. O sea, es que es raro, ¿sabes? O sea, es súper raro todo. Y me ha dicho la chica, dice, ¿qué es? Digo, me han dicho que empiezan el miércoles. Y me dice, ¿pueden empezar mañana? Digo, es que no tenemos nada preparado. Dice, no tienes que preparar nada. Dice, yo te voy a dar una lista. Dice, ¿y tú? Vas trayendo, ¿sabes? Dice, bueno, conforme vaya. Primer día de cole y a comprar todo. Donde me gustaría, dice que sí, que está bien que traigan su tarterita con su almuerzo y tal. Si no lo quieres, se lo compren ahí. Y su estuchito con sus crayons. Es mi lengua, que ya no he tenido. No, pero crayons, que es, pues crayons es plastidecor de toda la vida. O sea, las pinturitas de plastidecor. Mira, mira, es el autobús del cole. Adiós, bus del cole. Adiós. Hola, tío, se hace súper raro, tío. Ha habido cosas que me han parecido súper curiosas. O sea, ya os contaré como curiosidades y cosas, ¿vale? Pero una de las cosas que me ha parecido súper curiosa también es, tú tienes que decir por la mañana cómo recoges a tu hijo, ¿no? O sea, si tu hijo lo vas a recoger en bici, porque había sido en bici, pues a tu hijo le ponen un cartelito, a ti te ponen otro, ¿no? Por ejemplo, el 55, y entonces te llevan al parking de las bicis, donde se supone que tú has dejado las bicis, o donde se supone que estás esperando con la bici, o yo qué sé. Entonces, tú le recoges con tu cartelito 55, tu hijo sale con el cartelito 55, y le llaman del 55, y entonces sale, y entonces te lo llevan al parking de las bicis. Hay otra opción que es andando. Entonces, te lo llevan a la zona donde los niños te los devuelven andando. Te cuelgas tu cartelito, el 55, tu hijo va con tu cartelito del 55, y entonces ahí cuando te ven, 55, el niño, 55, ala, pues te toma, te dan al niño 55. La verdad que el colegio es muy poco. O sea, está muy bien el colegio, muy bien, de verdad. Pero es que nosotros le vamos a ir a recoger en el coche. Entonces, hay dos parkings, tú dices, ¿dónde le recoges? ¿Si en el de delante o en el de detrás? Y igual, tú cuelgas tu cartel del 55, tu hijo lleva tu cartel del 55. Mañana va a ser una experiencia en tu arregla, ¿verdad? Madre mía, no, no, de verdad. O sea, lo tienes súper bien montado, o sea, que además como súper importante. Y ella me decía, súper importante esto, ¿eh? Súper importante que me digas dónde les vas a recoger y cómo les vas a recoger. Muy importante, porque claro, igual a tu hijo le tienen ahí esperando en la zona de las bicis y tú vas en coche, ¿sabes? Es loco, ¿eh? Es loco, pero está muy, muy bien. Una de las cosas por las que hemos venido a vivir a esta zona es por los coles. Porque todos los coles eran de 10 sobre 10, 9 sobre 10, o sea, una pasada de colegio. Una de la tarde. Hemos venido a comer y ahora os enseño a quién hemos venido a comer y hemos venido a comer a Sergio, que es un cubano. O sea, que mola un montón. Mira, aquí tiene Llegó la Flaca, que es un menú para las flacas, para los que están a dieta, según me ha dicho la chica. Mola un montón este sitio, ¿eh? ¿Cómo mola? Hola, Rosa. Soy Rosa. Rosa es Dios. Si no la conocéis, Rosa es Dios. Ay, Dios mío. O sea, de verdad, de verdad, madre mía. Nos vivimos debajo de un puente gracias a Rosa. Ay, Dios mío. Pero ya no es el tema de que nos haya conseguido la casa, ¿vale? No es este tema. El tema es que nos ha conseguido un montón de cosas más, porque yo a todo era como a Rosa, ¿qué podemos hacer? Vete a que te notarice. Rosa, nos han pedido esto. Espera, te voy a llamar a no sé. Si nos ha solucionado un montón de cosas, de verdad, Rosa y Eliana, el seguro médico, Dios. Así, así son horas de hecho nada. De verdad, de verdad. No, pero si no... No, no, en serio, nos gusta nuestro trabajo y nos gusta ayudar, nos gusta colaborar. Las facilidades, hemos llegado nosotros aquí a Miami y yo noto la facilidad de la gente latina. Los latinos, de verdad, en serio, han querido ayudar. Y ahora tienen una casa en Miami, Rosa. Y ahora estamos acá en un restaurante cubano que se llama Sergio. Sergio. De comer comida cubana. Porque le he dicho que quería probar comida cubana, que no lo había probado. Y me han dicho que esto me... Ya me jefe, ¿eh? Uy, ensaladitas. Y me han dicho que tienen buen café, buen café. Que es lo que vengo buscando. Mira cómo es esto. Ay, que tenemos un robot por ahí. Pero chicos, el robot. Anda, es Sergio. Bueno, bueno, qué pinta, por favor. Qué pinta esto que es Cuban Special Franchise. ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno. Yo estoy para pedirme un menú de niños, ¿eh? O sea, esto es vaca frita con este arroz que se llama con... Se llama con gris, con gris. Que es frijoles negros con arroz blanco, pero tiene una preparación especial. Claro. Y tú también lo has pedido, porque tú has pedido también... Paca frita y yuca con mojo. Y yuca. Yo me he pedido arroz cubano, directamente. Que está muy bueno. O sea, tiene muy buena pinta. Y los peques, pues ahí, arrocito con pollo y Oscar, arrocito con patatas. Digo, no, pollo con patatas. Pues fenomenal. ¿Cómo están, gordí? Chupo un poquito. Y claro, vosotros diréis, ¿y por qué estáis con Rosa? ¿Por qué estamos con Rosa? ¿Qué vamos a hacer ahora, Rosa? ¿A comprar dos casas, Anu? Anu, a ver la casa. ¡Vamos a ver la casa! Vamos a ver la casa, estamos emocionados. Aquí estamos como niños pequeños, de verdad, en el día de RIS. De verdad, estamos emocionados. Me dice, vamos a medir. Digo, ¿y con qué? Si no tenemos nada para medir. Digo, pero bueno, haremos pronto con el día. Por favor, welcome to my house, go to my home. Esto dentro de poco va a ser un montón. Mira qué chulo, mira qué chulo. Mira, entramos por aquí. Qué locura, ¿eh? No me lo creo. Aquí dejamos los zapatos, las mochilas. Tengo mi primer baño que le ama con este hombre. Y esto es de verdad, que es el paquete que me lo ha recogido mi querida Chiu. Aquí te podemos colocar acá ya la ropita. Mira, mira las ventanas, qué chulas, ¿eh? Por favor, qué luz tiene esta casa. Chulo, muy chulo, ¿eh? Mira, ahí va a ir el sofá. Bueno, ya no estaréis que ir diciendo que... ¿Vale? La zona salón. Entonces, ¿dónde ponemos el sofá? Bueno, aquí tendríamos otra de las habitaciones. Una de las habitaciones que yo contestaba ser la del estudio. Mira, 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 mira qué luz. Luego esta también se abre. Me ha enseñado por ahora ya de nosotros. Sí, se puede abrir. Ahí. Se abre. Mira qué luz. La verdad que está muy bien. Tenemos aire acondicionado. Tenemos esto. Mira qué pedazo de armarios, ¿eh? Súper loco. A ver. Qué guay. Y ahora pasamos a... Este sería el baño de los peques, yo creo. Sí. Este sería el baño de los peques. Yo creo no. Este sería el baño de los peques. Oye, pues está chulo, ¿eh? Oh, qué bonito el cajón. Qué bonito, ¿eh? Está muy guay el baño. Muy, muy guay. Muy bonito. Igual, con su ventanita. Está de 10. Y ahora vamos a la otra habitación. Entonces, ahora hay que ver qué habitación... Mira, chicos, venid. Vuestra habitación. Esta más grande. Mira, aquí... Eh, chicos, ¿cómo veis vuestra habitación? ¿Vosotros veis que esa sea vuestra habitación? Yo pondría... Una cama ahí y otra cama ahí. ¿O no? Yo la tendría. Así, ¿no? Las camas así. No, yo la tendría aquí. No, aquí. Vale. Porque si se cae, se cae. ¿Pero así? A ver, el Feng Shui... El Feng Shui... Es que me pondría... Yo es que me pondría... No. Yo pondría... Yo lo pondría así. ¿Así? ¿Así? Yo lo pondría así. Yo lo pondría así también. ¿Por qué? Porque según entras de la habitación... A ver, espera, espera. No levantes. Héctor, ven. Tenemos una... Mira. ¿Así? ¿Según entras de la habitación? ¿Así? ¿O así? Así es que es muy raro. Así. ¡No! 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 Así. A ver... Yo así. Yo así. Es que sé lo que pasa. Si la cama la pones así, no vas a poder pasar por ahí. Sin embargo, si la pones así una y así la otra, pues tienes un pasillo. A ver... A ver, ¿por qué podemos hacer una y con las camas? ¡Hemos tirado dos! Mira qué pedazo de armarios tiene, ¿eh? ¡Ah! ¡Mamá, mira! ¿Qué? Chicos, mira, es un armario. Ok. Vamos a la parte guay. Vamos a la parte guay que es la cocina. O sea... ¡Qué cocina tenemos! Realzo, realzo. Rosa, momi. Rosa, momi. Y seguimos los aves coladas. Mira cómo me veo yo ahí. Mira, 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 mira. Ahí, cocinando. ¿Qué hacemos? La paella. La paella. ¿Qué hacemos? ¿Qué queréis? ¿El huevito o el desayuno? Por favor. ¿El desayuno? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está la cenefa de esta cocina, por favor? ¿Cómo es esto? Es que yo me veo aquí, ¿eh? Es que estoy muy feliz. Yo voy a cocinar aquí. ¿Cómo es? Armario. Y toma, armario. Mira qué frigorífico. Pero mira qué nevera, chicos. Pero madre mía, qué grande. Ah. A ver, ¿habrá hielos? ¡Uh! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí? ¡No! Pero sí que... Tenemos un vestidor, chicos. ¡Wow! No, pero esto no es una ducha, Loki. Esto es un... Mis hijos. Vienen de familia rica. Se piensan que esto es una ducha. Un armario tan grande. Mira el baño. Mira el baño. Por aquí un armario. Por aquí ducha y váter. Bueno, 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 bueno. Mira, mira, mira. Bueno, 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 bueno. Me encanta. Me encanta. Nos han puesto esa puerta, que esa puerta no estaba. He pedido que nos la pusieran. La puerta es nueva. Y... Eso. Que tan de costado. También nos lo han puesto. Y tienen que venir a hacer la limpieza integral o algo así me ha dicho. El miércoles estamos a... Lunes. Y nosotros nos mudamos. Hostia, ¿dónde nos mudamos el miércoles? ¡Qué fuerte! Creo que nos van a dejar... Ven, mira, ahora mira el miércoles. Sebas. Sebas está midiendo. Mira, mira, mira cómo está midiendo Sebas. Mira. Mira, ahí está. Cinco con 32 hasta la ventana. Fenomenal. Y de aquí hasta aquí... Claro, la historia es que aquí iría como la mesita, yo creo, para comer, ¿no? La mesa, la mesa de la cocina, ¿no? Para tener la... Espérate, que es que tenemos aquí el garaje. Con la lavadora y la secadora. Mucho importante. Mucho importante. ¿Cómo? Garbage. ¿Garbage? ¿Garbage. ¿Ok? Recycle. Si, 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 reciclamos, ¿sabes? Sí, si, si, reciclamos. Esto va a salir a la noche de la noche. Y se va a ir a la mañana de la mañana. Y ahora cerramos. Mira, 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 mira. Mira, ¿sabéis cómo se llama este armario que se abre así en esquinero? Se llama Lazy Susan. Ya hemos aprendido otra cosa más. Pero hay dos. Hay dos. No hay uno, hay dos. Mira. Que tengo dos Lazy Susan, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Me encanta. Venga, chicos, nada, ha sido un placer. Venga, hasta luego. Me quedo. Madre mía, estamos en una nube, chicos. Qué locura. Estamos en una nube. Mira, yo le decía a Sebas y a la Real Torre. Digo, me gusta mucho la casa porque he entrado en la casa. El olor era el olor de una casa, pues, de alquiler. Como de una casa vacacional. O sea, no era un olor de casa. Alquiler. Porque habremos estado en la casa una horita y media o una cosa así. O dos. A medida que va pasando el tiempo, me he ido sintiendo súper a gusto. Y súper, ¿te has equivocado? Sí. Haz como que no te has equivocado y te has equivocado. ¿Te has dicho tú? Si no hubiese dicho a nadie, dirá mí a cómo controlas Sebas. Me equivoco bastante poco, ¿eh? Que la, en verdad, el encoche es una puñetera máquina. Es todo así, todo así. Es una máquina. Ay, perdón. La he sentido súper cálida. Sí. Súper acogida. Te ha dado una vida muy buena. De repente, me he empezado a sentir como súper a gusto en la casa. Creo que tiene una energía súper guay. Oye, te has visualizado. Te has visto. Tiene muy buenas vibraciones esa casa. Te has visto dentro. Muy buenas. Y me he visto dentro. Me he visto. Los niños han puesto el salón a jugar. No sé cómo deciros. Me he sentido, o sea, me he sentido extrañamente en casa. Qué raro, ¿sabes? Una casa nueva y tan vacía. Es raro que te sientas tan en casa. El barrio, mola. Me he sentido muy a gusto. El barrio, el colegio. Ay, no. La verdad que es una sensación rara. Es una sensación muy rara. Es una sensación como de estar viviendo a tope el momento. El momento actual. Ya. O sea, como que intento no acordarme de la casa de Madrid. Intento no acordarme de su colegio de Madrid. O sea, como que estoy viviendo este momento, pues a tope este momento. Pero es una sensación extraña. Pero me ha gustado la sensación. Me ha gustado mucho. Yo creo que va a ser más. Ay, yo espero que os guste también. Dejadnos en comentarios a ver si os gusta la casa de todo. Y tiradnos tips de ideas de muerte. Tengo ahí cositas. Por ejemplo, el sofá. No sé dónde ponéis la tele. Es verdad. Ahí tenemos día. Y la mesa yo la pondría enfrente de la cocina. Si la cocina a la izquierda, pues la mesa al lado de la habitana. Pero ahí tenemos dudas. Pero bueno. O las camas. Pero bueno. Iremos viendo. Esto es una aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Se viene compra de material escolar, ¿o no? Allá vamos. A comprar de material escolar. Adiós.